. Guerrero, el jefe de la jurisdicción sanitaria 07, con sede en Acapulco, Guerrero, Eduardo Diego, informó que amenazas de integrantes del crimen organizado, provocaron el cierre temporal de dos centros de salud ubicados en las comunidades de Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, esta última donde el pasado sábado fue asesinada una doctora. El funcionario estatal calificó como grave la situación y los acontecimientos del fin de semana pasado, cuando los médicos responsables de los establecimientos le notificaron vía telefónica de las amenazas, presuntamente con la intención de extorsionarlos, por lo que de manera inmediata se dio la orden de desalojar. Garantizan seguridad en eventos turísticos en Acapulco, una de las partes más difíciles que tenemos ahorita son la zona poniente y la zona oriente que está en Barra Vieja y en Lomas, ustedes saben que allá hubo el asesinato de una colega, y realmente ya se recibió la amenaza directa en el centro de salud de Lomas y en el de Barra Vieja, el fin de semana hablé con el médico responsable de Barra y le dije yo que inmediatamente se retirara. No vamos a dudar de que haya un riesgo y al rato pase algo, señaló, así también recordó que el panorama es similar en la zona poniente de Acapulco, en especial en la colonia Jardín, en donde el año pasado recibieron este mismo tipo de amenazas que ha dificultado brindar un servicio de calidad en la zona, además de que también en las instalaciones centrales de la jurisdicción han sido amenazados por personas malintencionadas. Ante ello, Diego aseguró que ha recomendado a todo el personal tomar más precauciones debidas tales como cambiar la rutina de trayecto a sus centros de trabajo, así como diversificar los medios de transporte que utilizan, además de evitar los automóviles y camionetas ostentosas que puedan ser atractivas para los delincuentes, así también, aseguró que a la brevedad entregarán un informe al titular de la dependencia en Guerrero.